Hola amigos de Hogarrio.com, nos encontramos en el acceso a la Feria Regional de Matehuala, Ferema 2016. Donde este domingo será la gran inauguración con la presentación del grupo Pesado. Y a continuación, las mejores recomendaciones de diversión para este fin de semana. ¡Comenzamos! Segundo gran aniversario Cassette Bar. Viernes 25 empezamos el desmadre desde las 3 pm. Se presenta Banda Chitanes, Santo Remedio, Bananas Ranas, Banda Soles, Grupo Insólito y Banda San Nicolás. Además, la mejor música con DJ Gallo, DJ Josué y DJ Freddy. Estaremos regalando servicios de whisky, bucanas, etiqueta roja, cubetas y muchos regalos más. Discada gratis hasta las 10 pm, llégale temprano. Sábado 26 de diciembre, Banda La Atrevida y la mejor música con DJ Josué y DJ Ricón. Promo, bebida gratis para ellas de 10 a 11 y cubeta tecate a solo 99 pesos. Domingo 27 de diciembre, Cerramos con Broche de Oro. Se presenta el Chapito y su banda. Además, primo, toda la barra al 2x1. 3 días de festejar, 3 días de banda y 3 días de peda. Gracias por su preferencia, Cassette Bar. Gran Rodeo Baile del Rancho El Garañón. Este 29 de diciembre, a partir de las 3 de la tarde. Toro Mecánico y Payasos. Premios a los primeros tres lugares en el Toro Mecánico. Payaso Show. Gran Baile con los Innegables. Canadería de Horacio Ramos. Además, antojitos mexicanos y tu cerveza favorita. Ambiente 100% familiar. Te invita Rancho El Garañón. Mesquite Rodeo. Festejando su 15 aniversario. Este sábado, 26 de diciembre. Inicia con una gran cabalgata saliendo de Mesquite a las 4 pm. Y por la noche, el mejor reventón. Légale temprano. Jueves 31 de diciembre. La noche más espectacular del año. Neonite Laser Show. Animación y performance. Recibe el 2016 como tú te lo mereces. Y el festejo más grande será el Cristal Antro Dance. Fin de año 2015. Porque las noches no se hicieron solo para dormir. Finales de Rodeo 2015. Bam Bam Company Rodeo. Viernes 1 de enero de 2016. La producción más espectacular del jineteo de toros. Y porque el público de Matehuala lo merece, lo hacemos posible. Caballo Dorado. Sí, Caballo Dorado con todos sus éxitos. Un evento que nadie se puede perder. 31 de diciembre. Ven a festejar nuestro primer aniversario. Y recibí el año nuevo en Dreams Cabo y Club. La mejor música con Jero DJ. Puro ambiente. Promos, sorpresas y más. No te lo puedes perder. Nos encontramos en Chic Boutique. Donde contamos con un gran surtido de bolsas, botas, vestidos y accesorios para dama. Visítanos en Juárez 306. Ven y comprueba que tenemos los mejores precios. Gran espectáculo. Ecuestre folclórico internacional. Caballos a la alta escuela de Pedro Domecq. Domingo 3 de enero de 2016. Plaza de Toros, Matehuala. 3.30 PM. Preventa 100. Taquilla 120. Niños 2x1. No faltes. La magia, el color y la música regresa a Matehuala. La Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Matehuala, en el marco de la Feria Regional de Matehuala, estarán presentando la Fiesta de la Luz. Edición altiplano del 1 al 4 de enero del 2016, en la Catedral de la Inmaculada Concepción. Plaza Juárez, en el horario de 19.30 a 22 horas. Así se contó a tu familia. La Vaquilla Discotec. Sábado 2 de enero de 2016. Se presenta la Energía Norteña y la banda Atrevida de Germán Mata. Preventa 130. Venta de boletos Pinturas Dohal Matamoros 219. Comparte este video y participa para la rifa de una mesa VIP con accesos. Las Chulas Iguanabiz. Presentes en Ferama 2016. Si en años anteriores te sorprendimos, este año te dejaremos con la boca abierta. Somos las Chulas Matehuas, donde innovar es nuestro estilo. Búscanos en Zona de Bares. Nos encontramos en Deluxe Boutique, donde encuentras lo mejor en tendencia de ropa para dama. Recuerda, estamos ubicados en Juárez 314. La cartelera de Cinemagic este 25 de diciembre estrenó Snoopy's Charlie Brown. Continuamos con Star Wars, los Juegos del Hambre sin Sajo, en el Corazón del Mar y el Gran Dinosaurio. Y el 31 llega Alvin y las Ardillas y en la Fregada con los Zombies. Ven a disfrutar con tu familia en Cinemagic. Programa del Teatro del Pueblo, Ferema 2016. Domingo 27 de diciembre, la gran inauguración del Grupo Pesado. Lunes 28 de diciembre, Invasores de Nuevo León. Martes 29 de diciembre, Leandro Ríos. Miércoles 30 de diciembre, Sonora 100% Dinamita. Viernes 1 de enero, Inspector. Sábado 2 de enero, Playa Limbo. Domingo 3 de enero, Voy Pulido. Lunes 4 de enero, Conjunto Río Grande. Martes 5 de enero, Sonora Santanera. Miércoles 6 de enero, Espectáculo Infantil. Jueves 7 de enero, King's Zone. Viernes 8 de enero, Clausura con la banda El Recodo. Estos amigos de Hogarrio.com les deseo una muy feliz Navidad y próspero año nuevo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!